Mi nombre es Al Ayacuinta, pero mis amigos latinoamericanos dicen me Alejandro Solamente. Mi primer nombre, mi apellido, solamente Alejandro. Yo estudio español en la escuela un poco y mi profesor, señor Espinosa, es mi amigo y ayudó a mi español mucho ayer. Mi palabra favorita, guantes, guantes. Yo pongo mis guantes en la cabeza de todo de UFC. En 2007 yo peleé en la arena de Monterrey. Y me gustan los fanáticos de Monterrey y todo de México. En mi pelea en México yo ganó en el primer round. Estoy listo para mi pelea en UFC 183. Necesito, yo peleo en México. Todas las chicas en México encantan a mí, mujeres, todo, encantan a mí. Y yo encantan las chicas de México. Yo soy joven y mi oponente, Yoluzón, es más viejo de mí. Y yo fuerte. Mi amigos latinoamericanos, vean mi pelea en UFC 183. UFC Network. Uh, uno más. Mi amigos latinoamericanos, veo mi, ver, veo, bien, vean, vean, vean. Mi amigos latinoamericanos, vean mi pelea en UFC 183. And Fight Network. UFC Fight Network. Ah, UFC Network. Van mi pelea. Fuck, I keep fucking it up. And UFC 183. And UFC Fight Network. UFC Network. Fuck. Van Fight Network para mi pelea de UFC 183. No good? Did I mix up the words? UFC Network. UFC Network. UFC Network. UFC Network. UFC Network. Okay. And UFC 183. And UFC Fight Network. UFC Network. Fuck. I get, I get, I'm thinking about the other thing. All right. Network. UFC Network. No fighting. We're not fighting. Just UFC, the network of UFC. All right. Mi amigos latinoamericanos. Van mi pelea. Pelea. UFC 183. And UFC Fight. Fuck. This is amazing.